Alrededor de 120 vendedores ambulantes que se ubicaban en los exteriores del mercado de la urbanización Monserrate fueron reubicados a los mercados temporales de Trujillo, así lo informó el subgerente de Seguridad Ciudadana. Esta acción forma parte de las estrategias de lucha contra la COVID-19. Retirado al comercio informal a todos los ambulantes, un aproximado de unos 100 a 120 informales, y se les ha hecho de conocimiento que se tiene que cumplir con los protocolos establecidos por el MinSA. Además, personal del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo inició la recuperación de las áreas verdes y Defensa Civil inspeccionó los locales comerciales. En coordinación con otras gerencias, el SEGA, áreas verdes, Defensa Civil, a fin de que ellos también trabajen coordinadamente y articuladamente. En este parque principalmente había mucha acumulación del comercio volatorio, convirtiéndolo en un foco altamente de contagio de coronavirus.